con el cuarto trimestre de elecciones durante este año y va a ser en sí algo que va a tener que ver con lo que es la adoración, creados para adorar, eso es lo que va a ser el énfasis de las clases de estas escuelas dominicales, así que vamos a tener nosotros el tema, verdad que sí, el tema de la lección, usted tiene su expositor ahí verdad y vamos a repetirlo todos, fuimos hechos para adorar a Dios, fuimos hechos para adorar a Dios y hay un pensamiento central, leamos el pensamiento central, ni los animales ni los astros fueron dotados de las cualidades para adorar, sólo los humanos llevamos la imagen y semejanza de Dios con capacidades especiales para darle a él honra y gloria, gloria al Señor el hombre dice que nosotros somos animales, pero dice que somos animales racionales la Biblia dice que el hombre sin Cristo es un animal, no puede pensar en Dios y realmente hermano, Dios nos ha dotado a nosotros de una mente el hombre fue criado para ser un alma viviente, el animal no es un alma viviente es cierto, tiene espíritu porque Salomón lo dice, verdad no sé si cuando un animal muere si va, el espíritu va arriba o va hacia abajo de alguna manera, tiene instintos el animal el animal tiene cinco instintos que también nosotros los seres humanos lo tenemos pensemos en la Bucodonosor cuando Dios le canceló la mente se volvió un animal sí o no, claro, vivió con sus instintos, ya no podía lavar al Señor porque no tenía mente, después fue recuperada la mente y dice Dios me devolvió mi razón y ahora lavo a Jehová y hasta mandó una carta diciendo que todos los habitantes de Babilonia honraran al Dios de Daniel porque por siete años Dios lo tuvo viviendo como un animal cuando el hombre pierde su mente se convierte en un animal irracional no puede sujetarse a leyes sociales, gubernamentales, religiosas a ninguna de esas leyes porque su mente está perdida pero será que el hombre tiene que ir a comer zacate para ser un animal si su mente no está de acuerdo a Dios no, hay profesionales, hombres muy bien educados que tienen una mente carnal, una mente desconectada de Dios por lo tanto pueden realizar obras tremendamente malignas sin que haya en ellos remordimiento ellos están completamente desconectados de Dios por eso dice la Biblia el alma que pecare esa morirá porque un animal no puede pecar aunque mate a cien Dios no lo va a llamar a juicio pero el hombre si puede pecar porque tiene mente, tiene alma se le han dado leyes se le han dado normas, regulaciones y esto es muy hermoso en el ser humano porque esto es lo que lo hace a la imagen de Dios su creador esto es lo que hace que el hombre sea conforme a la semejanza de Dios porque tiene alma por eso el espíritu cuando está conectado con Dios le puede ordenar al alma a que alabe a Dios pero cuando el espíritu no está conectado con Dios no puede darle ninguna orden al alma para que adore a Dios porque no hay nada que el espíritu le pueda dar de parte de Dios al alma pero cuando el alma recibe del espíritu es porque el espíritu del hombre está conectado con el espíritu de Dios entonces ahora agarra fuerza, agarra poder y le puede decir al alma bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios porque está recibiendo del espíritu note bien que es el espíritu el que está hablando al alma en el salmo 103 no es la carne porque la carne cuando le va a decir al alma bendice a Jehová no, no, no le va a comunicar cosas del mundo cosas carnales cosas que tienen que ver con los placeres de esta tierra pero el alma cuando recibe del espíritu y le da prioridad al espíritu entonces el ser humano viene a ser un ser espiritual y Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu de Dios pero el espiritual sí porque juzga al decir juzga quiere decir que tiene una mente completamente dirigida a Dios está capacitado para pensar bien nosotros somos entes pensantes nuestro cerebro hermano es un vehículo nada más de nuestra mente el cerebro trabaja por estímulos el cerebro es algo que almacena información también pero trabaja con los instintos pero el alma puede controlar el cerebro dependiendo la información que el cerebro quiera traer a flote el alma puede controlar esa información si se sigue pensando en eso o no si sigue corriendo la cinta o no si se deshace de ese window o no ¿por qué? porque el alma ha tomado poder ahora ya no es controlado el ser humano por el instinto solamente de su cerebro sino por el alma que está ahora recibiendo información divina esto es lo que hace al hombre capacitado para adorar a Dios porque todo lo hace con entendimiento pensemos nosotros en los atributos del alma uno de los atributos del alma es el intelecto la Biblia dice que nosotros adoremos a Dios con entendimiento cuando adoramos a Dios es porque nos recordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros porque sabemos nuestro origen sabemos de dónde venimos sabemos que estamos caminando con Dios es reconocer al verdadero Dios entonces el alma tiene el intelecto puede pensar bien razonar nosotros nos acordamos del día de ayer podemos trabajar hoy y todavía preparar para el día de mañana da no entender que vivimos en los tres tiempos de acuerdo a nuestra mente podemos vivir en el pasado si nosotros queremos o nos podemos olvidar del pasado y vivir en el presente pero también podemos vivir en el futuro porque tenemos esa característica hermosa que se llama imaginación ¿verdad que sí? aunque la imaginación trabaja de acuerdo a lo experimentado ya o a lo que se conoce por ejemplo usted se puede imaginar que anda ya en un vehículo de la NASA una nave espacial allá cerca de Marte porque ya tiene cierto conocimiento o se puede imaginar que se pone un traje de buzo y se va a la profundidad del mar porque ha visto quizá videos la imaginación es ayudada por lo que uno ya conoce cuando los discípulos dijeron de Jesús un fantasma es porque ya sabían de los fantasmas y compararon esa silueta con un fantasma entonces imaginación ¿verdad? eso es lo que realmente quiere decir en en el griego fantasma fantasías una persona que tiene fantasías se está imaginando cosas que no las tiene usted puede pensar que es un millonario y vivir como un millonario si quiere ¿por qué? porque tenemos mente tenemos mente nuestra mente nos puede a nosotros dar la capacidad y el valor que nosotros querramos darnos a nosotros mismos yo puedo pensar que soy útil puedo pensar que soy importante puedo pensar que no soy un gusano sino que soy un hijo de Dios soy una persona lavada con la sangre de Cristo mi mente está en un nivel en ese autoestima ¿verdad? en un nivel normal pero también puedo pensar que no sirvo para nada que soy inútil que soy un gusano que nadie me quiere que soy horrible que nunca voy a ser aceptado que todo el mundo me odia yo puedo pensar todo eso y y conforme uno piensa eso es lo que a uno lo define el pensamiento de uno es lo que a uno lo define si usted piensa que no vale nada pues usted se va a comportar como que no vale nada no va a querer saludar a nadie no va a querer que nadie le sonría porque todos son hipócritas para usted ¿por qué? porque su mentalidad está fijada en algo denigrado se da cuenta en algo que realmente usted mismo se lo ha creado y hay problemas autogénicos esos problemas autogénicos son aquellos que uno mismo se crea oh yo no voy a la iglesia porque de todas maneras me voy a ir al infierno usted yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas yo no voy a la iglesia porque ¿a qué voy pues? si tanto tiempo que voy nadie se compone de todas maneras o sea pensando en lo negativo ¿se da cuenta? entonces lo que sucede es que esta persona no va a avanzar su mente no la está utilizando bien ¿de qué sirve tener todas las herramientas de cualquier oficio y no se saben utilizar? ¿de qué sirve que usted tenga una computadora en su casa y no sabe ni cómo manejarla ni cómo encenderla? Dios nos ha dado la mente a nosotros para que nosotros entendamos que somos hijos de él porque sin esta mente nosotros no podríamos saber que somos hijos de Dios nosotros somos hijos de Dios porque tenemos una mente que almacena la información espiritual diciendo de que somos hijos de Dios nos enseña nuestro origen tú vienes de Dios has sido creado por Dios le dice Pablo a Timoteo Timoteo que ninguno te menosprecie imagínese cuando usted tiene una mente fuerte una mente poderosa en Dios Dios le da cara de piedra a usted como se lo dio a Ezequiel ¿verdad? le da las plumas del pato que cuando llueve pues se resbala todo ¿verdad que sí? pero depende como usted piense de usted mismo y de usted misma Dios le ha otorgado todas las herramientas para que sea una persona feliz una persona próspera una persona que no sea controlada por las cosas negativas su mente puede crear y si su mente no crea cosas buenas va a tener que crear cosas malas entonces los problemas autogénicos son aquellos que uno mismo se formula hay gente que se llena de complejos todo el tiempo dicen yo no puedo no puedo no puedo no es que aquí que allá que a todo le ponen obstáculos que corra no puedo correr a la de a Dios es que no se como usted ore es que me duerme usted lea la Biblia también lo mismo o sea todo el tiempo viven en un no todo el tiempo viven en un no esa gente así nunca va a prosperar esa gente así nunca va a poder glorificar el nombre del Señor de corazón esa gente así no va a poder vivir una vida feliz porque está viendo tinieblas solamente y Dios no nos ha llamado a nosotros para no ir viendo tinieblas sino que las tinieblas tienen que huir de nosotros porque nosotros estamos en luz ¿verdad que sí? gente que se imagina cosas de ellos mismos nadie se lo dice pero yo se lo se lo imagina y luego pasa alguien por al lado no lo saluda dice ah el hermano no me saludó tiene razón tiene razón de no saludarme ¿y por qué hermano? porque yo no valgo nada usted ¿verdad? yo no valgo nada tiene razón es que no soy como él que ya casi es presidente de los Estados Unidos ¿verdad? entonces esta persona se desvalúa ella misma nadie te tiene que menospreciar cuando Pablo le dice así a Timoteo no quiere decir que no va a haber gente que lo va que lo va a menospreciar sino que le dice no te dejes vencer no te dejes vencer que cuando venga alguien y te diga que eres un gusano que no sirve para nada que no cambie tu mentalidad que no te controle que sepa vivir tal como tú eres que te des tu puesto que te des tu lugar que nadie te menosprecie hay gente que se siente triste porque alguien le dijo una cosa negativa pasa toda la semana estás enfermo usted y aquella persona que se lo dijo yo estaré contento feliz y un enfermo entonces nadie te menosprecia mire lo que dice Romanos capítulo 12 el versículo 3 Romanos 12 3 dice así digo pues ahí está la pantalla mire digo pues por la gracia que me he dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno pensar de uno mismo con cordura a la gente a la gente que le interesa lo que tú puedas ser cuando tú realmente estás en una posición una posición tal como Dios quiere que estés hay gente que te va a envidiar hay gente que si te ve bien va a tratar de descomponer tu bienestar pero no es gente que te dé beneficio a ti y digo al revés los asuntos que te interesa a ti lo que la gente diga de ti que te interesa la gente se basa en tus imperfecciones pero que dijo Jesús hipócrita ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la gran viga que tú tienes en tu ojo tengo que entender que uno siempre quiere juzgar al otro pero dice la biblia que uno mismo tiene capacidad de juzgarse ¿verdad que sí? y arreglarse ¿no te viene el deseo de Juan en la tercera carta de San Juan en el versículo uno y el versículo dos dice el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma ¿no te viene? ¿por qué Juan le dice a gallo que desea que tenga salud porque muchas veces nos enfermamos por lo que pensamos por lo que pensamos hay gente frustrada hay gente nerviosa hay gente que tiene que tomar mucha medicina para controlar sus nervios porque no puede pensar en el bien todo el tiempo está pensando lo malo que la tierra se lo va a tragar que la nube van a explotar que el mar se va a salir y va a inundar todo y va a ser una catástrofe muchas cosas se está pensando sin que estén ni en las noticias yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas en todas las cosas el único que puede prosperar es aquel que sabe quien es su Dios quien es su amado porque alguien puede prosperar solamente en lo físico o en lo material pero nosotros tenemos que prosperar como Jesús iba creciendo físicamente intelectualmente en sabiduría para con Dios o en sabiduría y en gracia para con Dios en esas tres esferas así que cuando nosotros tenemos la mente concentrada en Dios todo nuestro ser es abarcado espiritual mi cuerpo por eso dice Pablo a los tesalonicenses que Dios santifique por completo ahí en 1 Tesalonicenses 5.23 y el mismo Dios de paz o santifique por completo nota bien la santificación tiene que ser completa en nosotros y todo vuestro ser de que se compone nuestro ser de espíritu alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo todo vuestro ser sea guardado irreprensible entonces nosotros tenemos que ejercitar una mente sana santa mira lo que dice en Efesios capítulo 4 versículo 23 y 24 y renovados en el espíritu de vuestra mente se da cuenta nuestra mente puede ser renovada para lo bueno mi hermano puede mejorarse para que seamos personas felices verdaderos adoradores delante de Dios porque quien con una mente reprobada puede adorar a Dios ni ganas le van a dar de adorar a Dios usted para adorar a Dios tiene que tener una mente renovada si no tiene una mente renovada usted no va a querer adorar a Dios ahora note bien lo que dice y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios la justicia y santidad de la verdad esa mente renovada entonces está preparada para ahora adorar por eso es que Dios creó al hombre perfecto dice que Dios creó al hombre perfecto pero el hombre buscó muchas perversiones entonces Dios no ha sido perfecto desde el principio teníamos vida física vida mental o sea intelectual y vida espiritual cuando Adán pecó se quedó solamente con dos clases de vida la vida física y la vida intelectual pero la vida espiritual desapareció por eso se andaba escondiendo de Dios porque ahora desaparece la vida espiritual porque su mente ya no recibe del espíritu porque su espíritu se desconectó de Dios ahora su mente se llena de miedos de temores no reconoce su mismo pecado culpa a Eva lo mismo pasa con Eva culpa a la serpiente y como la serpiente no tiene a quien culpar verdad se quedó ahí ahora pensemos nosotros que la vida espiritual consiste en que estemos conectados con Dios y que nuestra mente esté recibiendo información divina si no no podemos estar viviendo una vida espiritual porque dice la Biblia en Romanos 8 que la mente carnal no puede adorar a Dios ni tampoco quiere ahora porque porque el alma hermano es lo que está en juego para poder adorar a Dios dije entonces que hay problemas autogénicos verdad que si oh yo no sirvo para nada pero también hay problemas halogénicos halos quiere decir otro en griego génicos pues viene de genes otros genes verdad problemas halogénicos que quiere decir usted puede pensar que está muy bien puede pensar bien de usted mismo usted puede pensar bien de usted misma usted puede darse su lugar pero de repente satanás le tira un dardo de esos venenosos de esos que encienden y le dicen y le dicen ay hermano usted lo veo muy mal como que está desnutrido hermano lo veo tan pálido que tiene anemia usted y usted cree que está bien usted cree que está con mucha salud y de repente regresa a su casa y se ve en el espejo y dice ay Dios mío no me había dado cuenta tiene razón el hermano lo que me dijo viene usted con una buena con su vestido verdad su vestuario y se ve muy guapo en el espejo muy hermoso en el espejo este vestido me lo llevo voy a caminar ahora por todos lados para que el mundo me vea y de repente aparece alguien por ahí y le dice ay hermano usted no se combinó bien esa corbata que trae no le da el saco y luego vienen con las hermanas ay hermano ese vestido no le queda bien hermana hubiera comprado otro mejor ese vestido se ve muy grande y la hermana que venía muy contenta y la hermana que venía muy contenta regresa a su casa se ve en el espejo y dice wow no me había dado cuenta realmente esta ropa me queda horrible ya nunca más me la pongo problemas halogénicos alguien más te envenena la mente en la iglesia hay alguien que alaba al Señor en la iglesia hay alguien que glorifica a Dios en la iglesia hay alguien que dice aleluya gloria a Dios en todo culto porque siente la presencia del Señor de repente hay alguien por ahí que lo que lo critica y dice no el hermano dice amén aleluya pero ese hermano es un hipócrita usted solamente quieren que sepan que es espiritual la hermana dice amén aleluya pero esa hermana también es un hipócrita y viene alguien y se lo cuenta a usted el próximo culto cuando usted viene a la iglesia usted quiere seguir glorificando a Dios de la misma manera que lo hace pero como ya le dijeron que la hermana Plutarca la critica y que usted dice amén aleluya por simplemente para lucirse y que no es en el espíritu aunque usted lo esté haciendo en el espíritu esa información que le dieron tiende a eclipsar su buena voluntad para glorificar el nombre del Señor en el siguiente culto de tal manera que cuando usted está en la iglesia y siente la presencia de Dios y quiere decir gloria a Dios y aleluya usted se detiene y dice ay ahí está la hermana Plutarca yo no quiero que la hermana Plutarca hable más de mí ya está hablando de mí mejor no digo amén aleluya ya la controlaron ¿verdad que sí? los problemas alogénicos son aquellos problemas que vienen a controlarte que vienen de afuera no vienen de dentro de ti como los problemas autogénicos pero los problemas alogénicos son aquellos que vienen de allá alguien te critica a alguien no le gusta lo que tú haces a alguien no le gusta como tú vistes a alguien no le gusta como tú alabas a Dios entonces te quieren controlar y no tienes poder mental en tu vida para poder superar todas esas cosas el verdadero adorador hermano no se deja dominar por nada pensemos en Daniel que no se dejó dominar ni por el decreto del rey pensemos en los tres valores hebreos que dijeron oh rey no vamos a adorar tu estatua aunque nos metas en el horno de fuego y nos libre Dios o no nos libre no vamos a adorar tu estatua oh rey la mente de un verdadero adorador no cambia va a adorar a Dios en las buenas y en las malas va a estar siempre glorificando el nombre del Señor y nadie lo va a deprimir nadie lo va a entristecer al contrario va a dar gracias a Dios porque es participante del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo bueno estos son problemas que hay hermano en la mente de las personas porque Dios a eso vino a darnos a nosotros una nueva mente una mente que equivale a la mente de Cristo mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 al 16 1 Corintios 2 13 al 16 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu está con el tramayusco el espíritu acomodando que lo espiritual a lo espiritual el verdadero adorador sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual por eso adora en espíritu y en verdad pero cuando no se sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual entonces lo carnal no se puede acomodar lo espiritual es ahí hermano donde surgen los adoradores a ídolos es aquí donde surge la idolatría porque el hombre hermano es un adorador por naturaleza el hombre puede adorar hasta los árboles como lo hacían antes antes adoraban a los árboles antes adoraban al agua al sol las estrellas hoy también hace lo mismo pero está un poco más disfrazado el asunto todo es una adoración a la naturaleza imagínese usted que a la naturaleza los egipcios le llamaban usted porque la respetaban antes adoraban hasta el mismo hombre en egipto los faraones no solamente eran reyes eran sacerdotes y eran adorados adorados por sus subordinados esta gente tenía templos donde el sacerdote tenía que estar presente y habían puertas especiales donde el sacerdote que era el mismo faraón tenía que entrar y todo estaba en dirección al este donde nacía el sol ¿por qué? porque él era el representante de esos dioses y habían sacrificios también la gente antes danzaba para adorar a sus ídolos pensemos en los adoradores de Baal cuando estaban los profetas con Elías y se herían el cuerpo para llamar la atención a sus dioses estos dioses que ellos tenían eran dioses que castigaban mucho por eso ellos tenían que hacer muchas cosas para no recibir el castigo de sus dioses tenían que adorarlos de todas maneras adoraban tanto hermano que mezclaron la inmoralidad con la adoración de tal manera que edificaron templos donde había sexo sexo santo decían ellos donde estaban las sacerdotisas del sexo llegaban otros a cumplir sus votos imagínese usted quien iba a cumplir el voto de esa manera usted si el hombre está corrupto entonces todo esto se llevaba a cabo las figuras que tenían eran figuras fólicas eran figuras que representaban las partes privadas del hombre aún sus dioses tenían esas figuras sus emblemas o símbolos todo esto hermano se desarrolló en la mente del hombre porque esa mente no tenía información del espíritu porque la mente andaba buscando algo divino pero como su espíritu estaba desconectado con Dios la mente no podía buscar al verdadero camino o encontrar el verdadero camino para adorar al verdadero Dios porque su mente estaba totalmente corrupta porque todo lo que recibían era mundano no era espiritual entonces ellos empezaron a adorar porque ellos siempre o el hombre siempre ha pensado que hay un ser superior a él de todas maneras piensa la creación quien creó todo esto en el diseño los colores las formas como es esto la simetría que hay en el ser humano la simetría que hay en las dos alas de un pájaro de una mariposa todo a una medida perfecta Aristóteles dijo que Dios creó todo con las matemáticas todo el número por eso hoy en día los científicos cuando quieren codificar algo o cuando quieren tomar la información lo consiguen en puros números están ahí todas las fórmulas todo es fórmula porque hermano déjeme decirle que que en mi experiencia en el diseño mecánico cuando yo he tenido que diseñar ciertos resortes no lo puedo hacer nada más que el resorte se vea y dibujarlo como dibujar cualquier otra cosa yo tengo que entrar fórmulas especiales dependiendo la clase de resorte que se va a usar y es a través de fórmulas conforme yo entro las fórmulas en la computadora aparece la clase de resorte que yo espero tener automáticamente aparece el resorte pero ese resorte está basado a puras fórmulas puras matemáticas no puedo no puedo cambiar porque si lo quiero cambiar me avisa ahí de que está codificado y que no puedo hacer nada tengo que irme a la tabla donde está esas matemáticas y cambiar los números si yo quiero hacer el resorte en diferente forma nosotros tenemos una codificación de parte de Dios note bien que cuando Dios creó los animales y creó las plantas él lo creó según su género y según su especie el hombre Dios le ha dado la el privilegio la licencia de cambiar las especies o de o sea de inventar nuevas especies ¿verdad? pensemos en los felinos ¿verdad que sí? no más especies aún hasta en el vacuno hay especies y pero no puede cambiar el género el género felino no lo puede cambiar en absoluto está con candado no puede hacer nada el hombre el género humano hay muchas razas se puede casar un chino con un afroamericano y y sale alguien diferente ¿verdad? o un o un hispano se puede casar con un esquimal por allá y sale quizás tan más enojado que todos los demás pero la raza humana está codificada la mente humana hermano está codificada de tal manera que aunque se hablen miles de idiomas en esta tierra el pensamiento para decir las cosas el pensamiento para formular las cosas es el mismo de tal manera que si alguien quiere hacer algo con respecto a la construcción e inventar herramienta digamos el martillo pues el martillo va a ser usado para todos todos sabrán en el mundo entero para qué sirve el martillo note bien por eso es el avance del internet porque se llama internet porque es una red internacional verdad que si donde en diferentes idiomas usted encuentra un idioma en chino usted viene y lo traduce a su idioma el mensaje que está ahí va a ser el mismo que usted va a recibir en su idioma porque aquel que escribió esa frase ahí en su idioma con diferentes caracteres en lo que es la gramática y cuanta cosa en letras entonces tiene una mentalidad que está pensando tal como pensamos los demás recibimos el mensaje razón tuvo Jesús en decir y de predicar del evangelio a toda criatura el que creyere y fuera bautizado dando a entender que este mensaje mi hermano es entendido por todos los hombres de todo el mundo sin importar el lenguaje sin importar el color sin importar si vive en el frío o en el calor sin importar si es estudiado o no es estudiado estos hombres van a recibir el mensaje codificado a la mente porque la mente es de un solo linaje ¿sabes que si? de un solo linaje hizo Dios a los hombres dice Pablo te vamos a tener una mente usted puede encontrarse con alguien de otra raza y si aprendió su idioma usted puede comunicarse va a haber compatibilidad de lo que es la comunicación porque todos somos hechos a la imagen de Dios conforme a su semejanza de tal manera que el mundo entero puede venir ante Dios y adorar y todos tener una misma mente en ese que está sentado en el trono decir ese es nuestro creador ese es nuestro salvador él es el creador de los cielos y de la tierra y podemos adorarlo todos juntos mire lo que dice el apóstol Pablo a los corintios ahí en su primera carta capítulo 1 versículo 10 os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer se da cuenta una misma mente estar de acuerdo mire los desfiles los que van marcando el paso verdad que sí ese gran ejército China tiene millones de soldados y cuando los pone a todos en línea para marchar todos llevan el mismo paso todos están viéndose hacia la hacia la derecha todos con su rifle en la misma posición todos en armonía están conectados mentalmente se da cuenta si ahí hubiera uno como un abuconosor usted cree que va a andar marchando igual si ahí hubiera uno que no estuviera entrenado de esa manera imagínese que uno de nosotros se meta ahí que le den el rifle no va a poder tener una misma mente se necesita ser educado usted no podrá jamás tener una misma mente con la iglesia si no se deja ser educado por la palabra porque usted no va a correr igual que la iglesia no va a marchar igual que la iglesia no va a poder alabar a Dios igual que la iglesia no va a sentir el Espíritu Santo igual que la iglesia ¿por qué? porque no se está dejando educar hay algo que a usted lo está deteniendo tiene complejos ya sea complejos de superioridad o complejos de inferioridad complejos de interpretación hay gente que interpreta las cosas a su manera no en las bases fundamentales para interpretar todo tiene su su fórmula de interpretación aún la misma Biblia tiene su forma de interpretarse está la hermenéutica que en sí es la hermenéutica en estudio bíblico en teología es en sí interpretar la palabra del Señor correctamente en una forma ordenada nosotros podemos tener ahí pasajes paralelos podemos interpretar la Biblia de acuerdo al propósito del libro podemos interpretar la Biblia de acuerdo al contexto de ese pasaje que nosotros estamos leyendo podemos interpretar la Biblia en base al pasaje común que está ahí sin darle ninguna alegoría sino en su sentido común todo tiene su interpretación mi hermano nosotros no podemos venir y tener complejos en lo que se respecta adoración en lo que respecta a estar con nuestros hermanos trabajando en el Señor Pablo dice que estemos todos unidos en una misma mente para adorar el pueblo que adora unido entonces Dios se glorifica mi hermano cuando es que hay divisiones en una iglesia cuando no todos estamos en una misma mente mire el problema que tenían los corintios cuando cuando tenían que adorar cuando tenían que recibir la palabra del Señor no te bien a partir del versículo 11 Pablo les informa a la iglesia de Corinto que le habían dado a él noticias de un problema que había ahí en Corintios 1 11 dice así porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por lo de Chloe que hay entre vosotros contienda no te bien porque es que hay pleitos hay muchas religiones ahora que uno dice hay que adorar de esta manera hay que adorar de esta manera hay que adorar de esta manera y hay que adorar de esta manera porque está pasando esto porque no hay unidad mental no se cree la misma cosa y no se adora en el mismo orden que Dios dijo que se adoraran Cristo vino a cambiar todo mi hermano Cristo vino a decir le dijo la mujer samaritana la mujer la hora es y esta es la hora en que todos los adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad verdad quiere decir la doctrina que él va a ir a traer la doctrina que Pablo le da a la iglesia para adorar hoy en día hay muchos que están adorando de una forma rara la danza mi hermano es traída a la iglesia de una mundanalidad o que los judíos danzaban los judíos aprendieron esa danza adorando a sus baales los judíos aprendieron esa danza adorando a Staroth adorando a esos dioses de egipcio cuando Moisés baja de allá de la montaña vea el pueblo que está danzando pero es una danza egipcia que se le dan a Apis el dios toro note bien que ellos andaban en el desierto y mezclaron la adoración egipcia con la adoración que Dios le dio al pueblo ahí estaba Abraham perdón Aarón Aarón estaba allí instruyéndolos a ellos ayudándoles que hizo Aarón les hizo un becerro de oro el dios de egipcio el toro esa adoración del becerro de oro tiene que ver con las figuras celestiales que hay allá en las galaxias en las constelaciones donde aparece el toro que adoraban se da cuenta por eso usted en astrología usted puede ver que a cada mes le dan su figura ¿verdad que sí? viene el horóscopo con muchas cosas ahí con mensajes unos son aries otros son cáncer otros son ¿qué? Tauro y ahora digo usted el tauro ¿cuál es? es el toro ¿verdad que sí? es lo que estaban adorando los israelitas allí el ápiz y note bien que hay una historia tremenda con los los equinoxes y cuánta cosa que de toro pues se encuentra y aparece en sí el 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 cordero y que antes adoraban al toro pero ahora adoran al cordero ¿por qué? porque eso fue lo que se se apareció allí ahí se apareció el aries ahí se aparecieron cuantas cosas más entonces el hombre empieza a dar figura aquí en la tierra de lo que ve allá en el cielo satanás engañando al mundo adelantándose lo mismo pasó con la adoración de la reina del cielo Semiramis en Babilonia y Tamuz donde se empezó a adorar al niño y a la madre y todo eso se vino pasando para acá en Grecia a Diana pensemos ahora aquí en Roma donde se adora también a la madre y al niño es la misma adoración solo que los nombres cambian ¿se da cuenta? porque satanás siempre ha querido tomar el lugar del programa de Dios por eso cuando Cristo nace nace de una virgen porque satanás sabía que venía de una virgen y que va a ser el cordero de Dios y empiezan los antepasados a adorar al cordero empiezan ellos a tener sus propias normas religiosas porque no estaba en una misma mente mira lo que pasa aquí con la iglesia de Corinto en versículo 12 quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo otros y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo dígame usted se puede derramar el Espíritu Santo en una situación como esta en las iglesias hay división hay contiendas no hay obediencia porque no todos llegan a la iglesia a adorar a Dios entonces hoy pues la danza se incorporó en las iglesias usted ve como hay muchos danzadores de tal manera que cada día se va corrompiendo se va corrompiendo se va corrompiendo hasta que vemos que hoy en las iglesias están bailando como que si fuera un club social bailando y con esa música cumbia y cuanta clase de música ellos quieran incorporar pero están danzando en las iglesias bailando ya no es baile ni danza como llaman en el Espíritu sino pura carne esto se va a venir hermano poniendo peor cada día porque se le ha dado un lugar al diablo el diablo ha tomado la mente de los líderes de las iglesias y están permitiendo cosas que no son de Dios por esta razón tengamos mucho cuidado mucho cuidado yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de Cepa yo soy de Cristo decían unos por ahí miren pero no querían ni a Pablo ni a Apolo ni a Cepa y decían que eran de Cristo era un problema serio que ellos tenían entonces hermano la oración en verdad es un estado espiritual contemplativo en el ser humano y es porque se siente maravillado ante aquello que ve y tiende a adorarlo y establece una comunión íntima pero muy íntima con una deidad cualquiera que él conozca como deidad ¿por qué? porque adorar significa amar al extremo amar al extremo para uno adorar a Dios tiene que amarlo al extremo amarlo sobre todas las cosas para poderlo adorar lo que se ama al extremo eso es el Dios nuestro unos aman diferentes cosas por eso le dice el hombre el muchacho la muchacha yo te adoro le dice ¿qué le quiere decir con eso? que la ama al extremo que no hay otra ¿verdad? yo te adoro cuando ya no leían yo te adoro hermana es porque pero en verdad no hay que andar adorando al ser humano ahora no también que la oración es la señal que identifica al hombre con la clase de deidad a la cual adora vea usted a un ser humano adorando y usted me va a decir a quien está adorando si ve que está adorando con un montón de frutas y un sombrero y cuanta cosa por acá y que todavía lleva por ahí no sé que otro vestuario y se va a esquipulas usted ya sabe a quien está adorando la adoración la que uno toma identifica a que Dios se está adorando si usted por ahí hay alguien que carga una calaca verdad y que anda vestido de negro y con muchas no sé qué cosas figuras demoníacas está adorando ya sea al diablo o a la muerte pero cuando usted vea un cristiano a alguien que está bajo la unción del espíritu adorando por fe levantando sus manos llorando ante la presencia de Dios diciendo gloria a Dios y aleluya usted se va a dar cuenta que está adorando a Jehová el Dios de los ejércitos desde el principio mi hermano Dios diseñó la verdadera adoración y esta es la que nosotros tenemos por la palabra del Señor se la dio al hombre note bien que a Israel le dio ritos le dio ceremonia le dio fiestas y sacrificios basadas en las instrucciones contenidas en la ley usted no puede adorar fuera de la Biblia para usted ser un verdadero adorador tiene que leer lo que Dios le estipuló a la iglesia si usted en la iglesia encuentra la danza si usted en la iglesia encuentra el shofar si usted en la iglesia encuentra que hay que vestirse como hebreo si usted en la iglesia encuentra o sea hay instrucciones que el apóstol Pablo da entonces esta adoración no es bíblica no es bíblica Cristo dijo donde dos o tres estén reunidos congregados en mi nombre ahí yo estaré en medio de ellos porque Israel adoraba tanto a Jehová como a los Baales y había ahí un sincrenismo dando a entender que mezclaban las religiones como pasó con Aarón cuando hizo el becerro de oro que según ellos danzaban a Jehová pero estaban danzando a Apis al becerro de oro hay gente que va a la iglesia según ellos a adorar a Jehová pero están adorando a los demonios porque no están sujetándose a la doctrina de Cristo es otra manera de enseñar la Biblia esto es peligroso entonces hermano el origen del hombre es un origen que lo hace un arrodador de Dios porque porque el hombre es un adorador por naturaleza cuando el hombre no adora a su creador no necesariamente está eliminando su deseo de adorar lo que pasa es que le da su adoración una dirección diferente el que no adora a Dios va a tener que adorar a los demonios va a tener que adorar lo que no es Dios aún hasta el mismo se puede adorar hay gente que se vuelve muy loca que se está adorando ella misma y quieren que todos los demás lo adoren pensemos en las religiones paganas donde se le incan a los hombres le besan la mano le besan el anillo piensan que es Dios eso no debe ser así porque el hombre siempre quiere adorar pero está tergiversando su adoración apartándola del verdadero Dios a lo que no es divino porque el hombre adora porque el hombre tiene un origen divino mire lo que dice la lección en Génesis 1 25 hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno entonces digo Dios hagamos al hombre nuestra imagen conforme nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra el hombre tiene un origen divino mi hermano por eso es que adora entonces el hombre adora debido que Dios es el creador de la naturaleza y por cuanto el hombre es parte de esta naturaleza tiene la capacidad de conocer a Dios a través de la naturaleza pero no adorar la naturaleza sino adorar a Dios Dios hermano ha creado a todo hombre para que lo adore Dios ha creado todo para que el hombre también lo gobierne lo conozca y a través de eso pueda servir a Dios pueda amar a Dios y pueda darle a Dios sacrificio de alabanza dándole gracias por todo lo que él ve Dios hizo al hombre un alma viviente para que su inclinación hacia Dios sea con su voluntad propia no la fuerza porque porque reconoce que Dios es su creador y lo adora como un Dios soberano como un Dios poderoso la persona humana es al mismo tiempo un ser corporal y espiritual en el hombre el espíritu y la materia forman una única naturaleza esta unidad de manos tan profunda que gracias al principio espiritual que tenemos que es el alma el cuerpo que es sencillo material hacia al humano viviente y participante de la dignidad de la imagen de Dios el hombre entonces en cuanto criado a imagen de Dios tiene la dignidad de que de persona no es solamente algo sino alguien que es capaz de conocer a Dios y darse a él deliberadamente o libremente y entrar en comunión con Dios y no solamente con él sino con aquellos que también le adoran con aquellos que están glorificando su nombre el hombre la única criatura sobre la tierra que puede amar a Dios sobre todas las cosas y darle a Dios su vida con entendimiento y decirle Señor aquí estoy por eso dije que el alma tiene el intelecto hacerlo todo con entendimiento pero también tiene la conciencia estar consciente de uno mismo quien uno es para Dios y que es Dios para uno y como tener esa relación con él conscientes de que estamos haciendo las cosas perfectamente bien delante de Dios pero también tiene la voluntad nada de hacerlo a la fuerza sino voluntariosamente y tiene la sensibilidad estas son las características del alma ser sensibles a Dios no adorar a Dios cuando uno quiera sino en todo momento Dios tiene que ser adorado muchos esperan adorar a Dios hasta venir a la iglesia pero no usted adórelo donde quiera que esté porque él es digno de toda adoración cuando usted contempla los cielos y la tierra como dice salmo 8 que está ahí en la en la lección verdad que sí y dice cuando veo tu cielo sobre tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra cuando se ven los cielos y la tierra del mar y todo lo que hay las aves volando los animales del campo que nosotros tenemos que hacer adorar a dios porque toda esa creación está manifestando la bondad y el poder de un dios todopoderoso dice romanos que él se hizo visible a través de su creación el hombre no el hombre quiere adorar la creación en vez de adorar a dios dios hermanos creó el hombre superior a toda la creación por eso no debe de adorar la creación porque el hombre mismo es superior a la creación porque usted va a adorar un árbol cuando usted es superior al árbol el árbol lo tiene que adorar a usted porque usted va a adorar un toro porque va a adorar un ídolo hecho de madera de yeso y cuanta cosa esto no tiene ni espíritu dice salmos 115 que tienen oídos y no oyen boca y no hablan nariz y no huelen ojos y no miran tienen pies y no andan y hasta los tienen que cargar porque no andan como el hombre adora algo que es inferior a él lo que sucede es que es adoración a los demonios porque el hombre en su ansiedad en su sed de adorar quiere buscar a dios para su manera esto se llama religión porque porque crea en su mente un dios totalmente diferente al dios que se ha sentado en su trono dios creó al hombre mano su imagen conforme a su semejanza para que para que este fuera capacitado oiga bien para concebir la esencia de su creador ahí es la profundidad donde el hombre tiene que llegar para poder adorar en espíritu y en verdad concebir la esencia de su creador un objeto puede tener su esencia y puede ser representado en diferentes formas pensemos la esencia de un árbol usted puede ver diferentes figuras extraídas de ese árbol madera para construcción martillos para cabo de hacha para cualquier cosa a esto pero la esencia es la misma esto no quiere decir que vamos a ser nosotros un ídolo porque el ídolo jamás va a tener la esencia de Dios alguien tiene la esencia de Dios dice Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 3 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos posteros días ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo oye bien lo que dice este versículo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia se cuenta en quien y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas a este hay que adorar él nos abre camino para adorar a Dios es por medio de Jesucristo que uno puede adorar a nuestro padre celestial el hombre hermano ha sido creado para poder recibir revelación progresiva la cual lo haría crecer consecutivamente mientras más usted conoce a Dios mejor lo adora Abraham se le reveló como el Shaddai el Dios omnipotente el Dios todopoderoso ahí en Génesis 17 1 era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto así que de acuerdo como Abraham lo conoció así Abraham se comporta esa es su actitud esa es su adoración a Moisés se le reveló como Jehová como el yo soy dice Hechos 2 6 1 Jehová respondió a Moisés ahora verás lo que yo haré a Faraón porque con manos fuertes los dejará ir y con manos fuertes los echará de su tierra habló todavía Dios a Moisés y le dijo yo soy Jehová y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente como el Shaddai mas en mi nombre Jehová nunca me di a conocer a ellos eso se llama revelación progresiva dando a entender que ahora Moisés va a adorar a Dios en una diferente forma una forma más avanzada como la que adoró a Aarón me están entendiendo ahora hay mucho que decir sobre esto pero a la iglesia Dios le da la revelación de su hijo donde ahora la iglesia adora más avanzadamente que Aarón más avanzadamente que Moisés e Israel porque ahora la iglesia adora a Dios en espíritu y en verdad ahora la iglesia adora a Dios a través de alguien que se encarnó que murió y resucitó y con un cuerpo transformado cuerpo recibido por su padre que dice Pablo que lo sentó a su diestra y lo llenó de toda su plenitud y aceptó ese cuerpo en la divinidad es a través de este Cristo amado que nosotros vamos al padre para adorarlo en espíritu y en verdad dice la Biblia que en su hijo Dios tiene toda complacencia lo revela este es mi hijo amado en quien tengo toda complacencia lo revela ahí en Mateo 1.23 como Emanuel Dios con nosotros Jesucristo hermano se revela a sí mismo como el pan de vida él dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá jamás Juan 6.35 ahí en 8.12 de Juan se revela como la luz del mundo él dijo yo soy la luz del mundo en Juan 19 se revela como la puerta yo soy la puerta el que por mi entrar será salvo en Juan 10.11 se revela como el buen pastor él dijo yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas en Juan 11.25 el 26 se revela como la resurrección y la vida él dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque está muerto vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente esa es revelación progresiva estas son razones por la cual nosotros adoramos a Dios porque la iglesia adora a Dios porque él es nuestro salvador él es el que suple todas nuestras necesidades él es el que salva nuestra alma del infierno él es el que ha creado nosotros una vida nueva en Juan 15.5 él se revela como la vid él dijo yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer por eso el mundo está agarrando ahora a Cristo como una representación con estatuas para adorarlo no así no se adora a Cristo a Cristo se le adora en espíritu y en verdad con la fe de Abraham no tenía ninguna imagen aunque Abraham venía de un de los caldeos donde adoraban a los dioses que eran representados por objetos pero cuando llegó los siervos vieron que Abraham lo que hacía era levantar un holocausto y adoraba hacia el cielo y nadie miraba nada y todos se le quedaban viendo y este quien está adorando pero es que Abraham estaba adorando por fe al Dios todopoderoso dice el apóstol Pablo que los que somos de fe somos hijos de Abraham a Dios se le adora por fe Dios hermano le dio al hombre la capacidad de adorar para poder ser rescatado para poder ser perdonado y recuperado por Dios en cualquier circunstancia de la vida nota bien que lo hizo señor de la creación animal Dios hizo al hombre distinto a los animales lo hizo para cuidar y servirse a los animales Dios puso en el hombre una posición de honor debido a que fue hecho su imagen Dios le dio la capacidad de la mayordomía cuidarse a él mismo para su creador eso es adorar también cuando usted obedece se cuida a sí mismo para Dios usted está adorando a Dios con sus actitudes por eso dijo este pueblo del labio me honra pero su corazón está que lejos de mí usted no piense que agrada a Dios viniendo a la iglesia decir gloria a Dios aleluya orar levantar las manos y salir de acá ir a pecar y a vivir como los demás mundanos eso no trabaja de esa manera con esta actitud nosotros estamos adorando a un Dios todopoderoso en el trabajo donde quiera que estemos cuidar lo que Dios puso en sus manos Dios ha puesto en la mano del ser humano cosas que cuidar usted tiene su familia usted tiene su iglesia usted tiene su trabajo usted tiene su economía usted tiene todo esto que Dios le ha puesto en sus manos cuídelo cuando usted cuida todo esto usted está adorando a Dios hay gente que no entiende estas cosas y piensan que adorar a Dios es como lo hacen los paganos que se van y se adoran ante los ídolos y al salir de ahí viven su vida sin temor a Dios el cristiano vive dentro de una esfera santa una esfera de adoración que con cada respiro que usted ve está dando una adoración al Dios todopoderoso cuidar su corazón y cuidar su mente cuando usted piensa de sí mismo con de usted mismo con cordura usted está cuidando su corazón y está cuidando su mente en todo tiempo sean blancos tus vestidos dice la Biblia y nunca falte que un muento sobre tu cabeza cuida tu corazón cuida tu mente que nadie te controle que nadie te haga llorar si vas a llorar llora delante la presencia del Dios todopoderoso el que te haga llorar porque está sintiendo su presencia en tu vida Dios creó al hombre hermano conforme a su semejanza otra palabra que tenemos ahí con capacidad de desarrollo eso que significa semejanza capacidad de desarrollo y crecimiento en tres esferas únicas en que la humanidad subsiste está la esfera física y nos da la capacidad para crear en esta esfera la esfera física aquí es donde se desarrolla la tecnología está la esfera de la mente el mundo del pensamiento donde nos da Dios la capacidad para pensar aquí es donde se desarrolla la filosofía y luego está la esfera del espíritu donde Dios nos da la capacidad para adorar aquí es donde se desarrolla la religión por eso hermano el ser humano vive en estas tres esferas en el mundo físico en el mundo de los pensamientos y en el mundo de la religión por esa razón es que Cristo mismo crecía y se desarrollaba en su niñez en lo físico en estatura y luego en sabiduría intelecto mente y luego dice en gracia para con Dios en la vida espiritual entonces tenemos nosotros hermano estos tres estos tres mundos acá aquí en el mundo está solamente la tecnología la filosofía y la tecnología no hay otra cosa más cuando la filosofía se juntó con la tecnología surgió la ciencia por eso ahora hay científicos está el mundo de la ciencia cuando la filosofía se juntó con lo que es la religión o sea la teología surgió la teología entonces tenemos nosotros aquí la esfera de la filosofía y tenemos la esfera de la religión y surge la la teología se da cuenta porque son esos tres mundos en que la humanidad se desarrolla no hay otra más entonces la biblia hermano establece bases para la adoración verdadera en primer lugar la adoración verdadera es dirigida al Dios verdadero por eso se llama oración verdadera porque es dirigida al Dios verdadero no te ven que en el antiguo testamento Abraham adoró a Dios por medio de su obediencia en ir a adorar a Dios ofreciendo a Isaac su hijo en holocausto lo adoró y el pueblo de Israel adoró a Dios cuando oyeron que Jehová había determinado salvarlos de la esclavitud ahí en éxodo 431 dice y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron cuando usted recibe una noticia de bendición lo que usted va a hacer va a ser adorar a Dios Moisés hermano instruye al pueblo en como adorar a Dios en la tierra prometida con un corazón agradecido por darles una tierra que fluye leche y miel y mire como Moisés instruye a este pueblo mire la manera en que lo instruye cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da ahí en Deuteronomio 26 por herencia y tomes posesión de ella y la habites entonces tomarás de las primicias de todos los tributos o los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte con brazo extendido con grande espanto y con señales y con milagros y nos trajo a este lugar y nos dio a esta tierra que fluye leche y miel y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Jehová entonces dice Moisés lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios como podemos adorar al Señor con nuestros bienes porque eso es la adoración eso es parte de nuestra adoración hay que cuidar nuestros bienes para Dios lo que le corresponde a Dios y él adora hermano al ver la gloria de Dios en el templo ahí en segunda crónica 7.3 la gloria de Dios aparece y el pueblo se inca adorando a Dios Ezequías y el pueblo adoran a Dios a limpiar y restaurar el templo ahí en segunda crónica es capítulo 29 el pueblo adora escuchar la lectura de la ley ahí en Nehemias 8.6 y ahora note bien que la adoración del Nuevo Testamento es una adoración especial porque es una adoración a Jesucristo el Hijo de Dios es una adoración hermano que se le ha dado a la iglesia aún durante la vida de la iglesia la iglesia primitiva los judíos siguieron adorando al estilo de Moisés o sea bajo la ley de Moisés pero Dios ya había traído un nuevo método de adorar entonces ¿cómo se debe de adorar? termina esa lección diciendo en espíritu y en verdad Hebreos 13.15 dice que hay que adorar con sacrificio de alabanza y hay que adorar a Dios dice Efesios 5 18 al 20 corporativamente en unidad con tus hermanos y Colosenses 3.16 nos dice que adoremos a Dios que estamos todos con abundancia de palabras dice la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros enseñándoos exhortándoos unos a otros con toda sabiduría cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales así que hermano la adoración a Dios ahora es una adoración basada en nuestro Señor Jesucristo basada en la doctrina que Dios le dio a la iglesia usted tiene que conocer esta doctrina para no venir a parar adorando a demonios después que aparentemente tienen el nombre de Dios el nombre de iglesia el nombre de Cristo pero que no es el verdadero Cristo lo dijo cuando digan por allá está el Cristo no vayáis que está haciendo extender fuego del cielo no vayáis yo soy el verdadero Cristo cuidado con estar yendo a adorar algo que nosotros no conocemos por eso es que la iglesia de los de Atenas en sus altares tenían un Dios no conocido porque el altar estaba vacío y Pablo dice a este Dios no conocido es el que yo les traigo este Dios tienen todos esos dioses que ustedes tienen porque aquí les traigo el verdadero y esto es lo hermoso que en Testalónicas los dioses los ídolos fueron rotos quebrados por la iglesia que ahora adoraba a un Dios omnipotente somos verdaderos adoradores ¿verdad que sí? ¿cuántos decimos un aleluya todo esto mis hermanos? póngase de pie y damos gracias a Dios